De manera correcta, Pedro Aquino le va a pegar, de derecha... ¡Gol! ¡India Antí, la pasión que te conecta! Se juntaron los contenciones. Richa recuperó la pelota, el centro de Córdoba. Le cayó una pelota dividida a Pedro Aquino. Tremenda falta de respeto. Le pegó de pierna derecha. ¡Un bombazo y una obra de arte! Las Águilas del América, cuando mejor jugaba Tigres. Con una recuperación formidable de Richa. Y después con una derecha. ¡Espectacular de Pedro Aquino en América!